Ahora procedemos al pintado Creo una capa nueva Voy a cambiar el color de la capa Voy a poner un marrón para que se note Y voy a dibujar un recuadro Este recuadro me va a ser de referencia para el color que voy a usar para mi pintado Tengo que generar los matices Y estos matices los tengo que almacenar en muestras Estas dos ventanas son básicas para el pintado Color y muestras Estas ventanas las vamos a encontrar en el menú ventana Aquí tenemos color y muestras Entonces lo que he hecho es dibujar un rectángulo o un cuadradito Y le he pintado un color base Que este es mi color principal que voy a usar Y duplico Y a este otro rectángulo le voy a pintar el color blanco Entonces voy a crear los matices de este color hacia el blanco Voy a usar para esto el efecto de fusión Vamos al menú objeto Fusión Le digo opciones de fusión En opciones de fusión voy a seleccionar pasos especificados Y bueno, ahorita tengo dos muestras Quiero crear cuatro más En total tendré seis Entonces le voy a dar clic en ok Aún no sucede nada porque todavía no le hemos dado la opción de crear Recibamos ir a objeto, fusión y crear Y automáticamente me genera estos demás colores que son la transición del azul que he seleccionado con el blanco Para poder seleccionar estos colores tengo que soltar este efecto de fusión Entonces voy a objeto Le digo expandir Esta ventana de diálogo Y le doy clic en ok Entonces automáticamente me ha expandido los elementos Inclusive los he agrupado Acá en capas Yo creo esta capa especial para las muestras de color Y están agrupadas Aquí le voy a poner muestras de color Les agrupamos Para poder seleccionar cada uno de manera independiente Y vamos ajustando los colores Hasta este punto Me gusta este tono De aquí de repente podremos enfatizar un poco más el color azul celeste un poco más Aquí también Y aquí igual, ¿no? Listo Entonces ya he ajustado los tonos Y ya tengo mi color blanco también Entonces ahora voy a hacer los tonos oscuros Ya que tengo los tonos claros De este mismo tono Pero ya no hacia blanco Sino hacia color negro Pero este color negro va a tener de todas maneras cian Y va a tener de todas maneras magenta ¿No? Para que tiene que tener los dos colores que estoy utilizando Selecciono ambos colores Vuelvo a hacer el mismo proceso de fusión Objeto Fusión Opciones de fusión Supuestamente ya me queda almacenado El último cambio que he hecho Entonces está ok Voy a objeto Fusión Le digo crear Entonces automáticamente ya me está generando Los tonos oscuros Que me va a servir para hacer las sombras Expando también de nuevo Para soltar estos Estos rectángulos que se han creado Entonces ahora sí Tengo los Desagrupo Tengo los matices Estos matices son mis matices base Para lo que es el celular No necesito este porque este ya está repetido Selecciono todos los matices Ahora lo que vamos a hacer es Colocarlos en una carpetita dentro de muestras Para poder seleccionarlos de manera más rápida Vemos aquí Le digo nuevo grupo de colores Justo estoy en la ventana de muestras En el menú de opciones Me sale este cuadro de diálogo Y me dice Crea un grupo a partir de Obviamente esta ilustración Estos cuadros que he dibujado Y también le digo que se convierta En global ¿Eso qué significa? Que las muestras van a tener Un triangulito blanco En la esquina Y esto va a ser de que Si yo actualizo ese color Una vez pintado Las zonas pintadas con ese color También se van a actualizar Entonces me parece mucho más práctico A la hora de Trabajar con el pintado Porque automáticamente Podemos hacer cambios de color Le doy clic en ok Como ven Las miniaturas tienen este detalle Del triangulito En la parte inferior Entonces quiere decir Que yo aplico el color Pero por alguna razón De repente este color no me gusta Simplemente hago doble clic Y puedo modificar el tono Previsualizo Y automáticamente Se está actualizando Lo que está también Aplicado en la ilustración Entonces voy a ir aplicando Los colores Entonces ahora podemos proceder A hacer los degradés Y los tonos En capas Vamos a trabajar Conjuntamente con esta ventana Para poder organizar De mejor manera los elementos Por ejemplo En la pantalla Me gustaría tener un degradé Entonces voy a Seleccionar el trazado Aquí está Y voy a ventana Degradado Voy a seleccionar Un degradé lineal Y aquí Voy a cambiar El sentido Que sea en vertical También lo puedo Terminar en la misma ventana O si no Usando la herramienta De degradado Puedo direccionar Mi sentido del degradé Una vez hecho esto Puedo modificar los matices Haciendo doble clic En las miniaturas O en los manejadores El degradé Y aplicando un color Me voy al otro extremo Podemos aumentar Puntos de color Haciendo simplemente Clic en las zonas vacías Que están al costado De los manejadores Y también podemos moverlo Porque estamos bajando Un poco más El color oscuro Y de esta forma Yo he creado Este degradé También tengo este elemento Que viene a ser Enrayado Lo voy a poner en blanco He invertido el orden Del contorno En este caso Lo voy a hacer En sentido horizontal Tal como se está mostrando Voy a ajustar los colores Los extremos Pondré los más oscuros Y al centro Pondré los más claros Aquí invierto Mi dirección Y me degradé Un degradé radial Pero va a ser En base a colores Grises Aquí aplicaré Un color blanco Y aquí un color Gris claro Aquí una vez que Ya tengo el color en uno Voy a reflejarlo Para tener el duplicado Al otro lado Da igual Entraré al grupo Haciendo doble clic Y procederé a pintar A cada uno Un degradé lineal Selecciono Y también el contorno Lo cambio A un más claro Y también Estos dos Que tengan un color Más claro Más claro Más claro Más claro